Muy bien, bienvenidos a una tutoría más de geometría y trigonometría Vamos a resolver este ejercicio 32 propuesto por Carvalho Primero, vamos a ver que la hipótesis que está por aquí Que la hipótesis nos indica que el segmento BA es paralelo a BC A DC, perdón Y también nos dice que BC, que es esta línea que está aquí, es paralela al segmento DE En el libro esta E no se ve, es por eso que yo le he colocado Muy bien, dice que el ángulo B es 3pi sobre 4 radianes Y que la tesis, o lo que debemos de encontrar, es este ángulo I que se encuentra aquí Fíjense bien, voy a transformar este 3pi cuartos radianes para que se pueda ver Muy bien, entonces es uno de los métodos, también se puede resolver sin transformar Al final voy a hacer una demostración de aquello Empezamos, entonces voy a hacer la primera hipótesis Y digo que pi es igual a 180 grados Muy bien, y ahora tengo 3pi sobre 4 y quiero saber a que es igual esta operación Es una regla de 3 simple, donde tengo que multiplicar, si me permiten 3pi cuartos por 180 dividido para pi, entonces tengo que este ángulo B es igual a 135 grados Esta es la primera consideración, si es que quieren trabajar en grados por supuesto Esta es la primera consideración Ahora, si ustedes se fijan en el sistema, en el gráfico, que es lo más importante que hay Porque nos va a dar la pista, yo voy a atrasar esta línea un poquito más extendida para que se vea bien Ahora, la pregunta sería, o más bien yo voy a ocupar la propiedad de dos ángulos formados por dos paralelas y una transversal Que sería este caso, aquí tenemos el segmento AB y el segmento DC que son paralelas Y BC que sería una transversal Quiere decir, esto quiere decir que este ángulo B que está aquí adentro Lo voy a poner aquí, 135 Que este ángulo B de 135 grados es igual a este ángulo B de 135 grados de acá Si lo logran ver Entonces, considerando esto que acabamos de mencionar Yo voy a extender una vez más este segmento que se encuentra aquí Hacia acá Y basado en el mismo principio Y basado en el mismo principio Voy a poder decir que esta línea forma un ángulo de 180 grados Y que este ángulo es igual al ángulo I Porque sería que tengo dos paralelas Pero ahora la transversal es el segmento DC Entonces, lo que le falta para llegar a 180 grados Es 45 tal como dice la respuesta Si ustedes se fijan bien Entonces, yo tengo aquí todo este ángulo Le voy a colocar, permítanme, con naranja Yo tengo este ángulo de aquí Que es 180 grados ¿Estamos de acuerdo? 180 grados menos 235 Me daría este pequeño ángulo que está aquí Que es, en realidad, el que yo busco Porque Perdón, porque el El ángulo I es igual a este ángulo que se abre acá Por lo tanto, la respuesta, si queremos hacer un numérico Sería que I Es igual a 180 Menos B Si lo queremos hacer de forma numérica Por lo tanto, I es igual a 180 Menos 235 De donde I es igual a 45 grados Si lo queremos hacer, ¿no? Muchas gracias Gracias.